Si no No dijera no lo había pensado Que estaba libre y siempre te esperé Yo desearía ser la poesía O la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Me sellé por mucho tiempo Y de pronto tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Y tu brisa despertó mi alma Como suave y húmeda fragancia Como la brisa del jardín Llegaste tú, solo tú Como canto en la madrugada Como lágrima no programada Como Lucío en mi piel Llegaste tú Sabor Si no dijera no lo había pensado Que estaba libre y siempre te esperé Yo desearía ser la poesía O la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y el atardecer Me sellé por mucho tiempo Y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú Llegaste tú, solo tú Y tu brisa despertó mi alma Como suave y húmeda fragancia Como la brisa del jardín Llegaste tú, solo tú Como canto en la madrugada Como lágrima no programada Como Lucío en mi piel Llegaste tú Gracias amor, puedes llegar a mi vida Te amo, te amo Llegaste tú 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 Gracias.